¿Cómo están gente de YouTube? ¡Aquí estamos con un nuevo vídeo! Vamos a comenzar a jugar Bones 4 Bones 4 es el juego que me gustó y aquí están las misiones, aquí está todo, vamos a completar desde aquí hasta aquí chicos, hasta aquí Y porque esto tienes que comprar y yo no tengo tanto dinero para comprarlo, pero vamos a completar que son muy difíciles chicos, son muy difíciles Comenzamos con la primera rombra Y vamos, vamos, vamos La verdad yo ya sé de dónde viene Ahí está, ahí está No, no, no Ahí viene Ahí Ahí yo Ahí yo Y yo Y yo Y yo Se muere, se muere, se muere, se muere Sí A este le gusta golpear, a este le gusta golpear, ¿eh? Me gusta golpear 94, está tocado Se muere Se muere, se muere, se muere Se muere A ver, 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 a ver 70, 70 Lo pongo, lo pongo, lo pongo No, 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 no Y ya Y ya vamos a levantar ah mira llegaron 16 dólares me lo llevo 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 se muere se muere se muere aqui no no? no te creo no te creo no suerte nada nada esto no falla ay no me mates ya me han cansado ya me han cansado no son los labores y no es la ciclina tumpia galáctica se fue el ultimo el ultimo le pico ya está hacemos y no así no así no así lo vamos a hacer más el primero el primero terminado no 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 ya comenzar con señoras no 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 muere, muere, muere otro bichito otro bichito oh que buen tio no hermano, ahi viene ahi viene, ahi viene venga amiguita venga a mi mismo todo se muere, se muere dos y corro, 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 corro el chatito, el chatito que dice se esta explotando solito venga a dos ahhhh ya hay mucho hay mucho bonito a ver hay mucho bonito ya puedes hay mucho bonito hay hay no 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 la mina se explota no no la mina ay 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 tres uno muere muere ya yo también tengo eso ay uuuu vamos muere, muere uuuu uuu estamos asi muere La píntaro ¿Pero de dónde? ¿Están sentando aquí? Y se muere Y se muere, a ver ¿Pensamos la guarda de asimio? ¿Vamos al canto? ¿Así? ¡Claro que sí! ¡Pensamos la guarda de asimio! y y y y y y y y y Por aquí estoy, no, 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 se muere, se muere, se muere, se murieron todos, más bien que solo uno pasó, uno solo pasó. Se mueren, se mueren, no, 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 ay, duele, ay, duele, no, estamos de mala suerte, corremos, 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 corremos ¡Yes! 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 ¡Así! ¡Espera! ¡No! ¡Somos estapas! ¡No quiero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Ay! 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 ¡Técnica! 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 ¡Hey! ¡Ya mueren! ¿Llevo? ¡No! ¡Llevo! ¡No!! No deje! No deje! ¡No deje! ¡Oh! ¡Ahi! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué que testa? ¿Qué que testa, gulbuns? ¡Ay, gilis, ay, gilis, ay, gilis! ¡Ay! ¿Qué que testa? ¿Qué que testa? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué testa? ¿Qué se mueve? ¿Qué? Uno más, uno más. ¡Sí, se mueve! Parece que en esta vez no necesita utilizar nada. A ver. Ya llegamos. A la primera, chicas. Vamos a intentar parar aunque yo esté este último. Vamos a ver. Se mueren. Se mueren. Se mueren porque se mueren. Ese tiene que morir. Ese tiene que morir. Ese tiene que morir. Ese tiene que morir. No se muere. Otro murió. Y cuando... Ganamos, chicos, victoria para nosotros. Perdón si no vieron lo que pasó en la primera, pero tengo muchas pruebas de que gané. O sea, ya estoy grabando. Ya estoy grabando. Bueno, chicos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si es así, pueden darle un like y suscribirte al canal. Conmigo será hasta un próximo video. Se cuidan. Chau, chau. Chau.